Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-38. Para este sábado 15 de enero supervisan nuestro sorteo Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos. Ganadores atentos, el número es 1, 3, 8, 2, verifiquemos. 1, 3, 8, 2, Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.